Nos encontramos en la entrada de uno de los salones quizás más emblemáticos para la ciudad de General Pico. Estamos en el salón del Viejo Galpón, un lugar que hoy está cumpliendo 27 años y que fue pensado en aquel momento como un espacio para la gente que necesitaba expresar su arte acá en la ciudad de General Pico. Todos pasaron por acá, jóvenes, grandes. Un viejo galpón que supo abrirse a la ciudad. Vamos a conversar con uno de los pioneros de este lugar. Vamos a hablar con Miguel Tauceda. Una movida que nació casi repentinamente, ¿no? Claro, y ante la necesidad y la urgencia de un montón de artistas que andaban bollando por General Pico sin saber a dónde ir y dónde estar, dónde proyectar sus trabajos, dónde mostrarlos. Las producciones locales no se veían. Entonces, con respecto al panorama cultural de General Pico que tenía en ese momento, o sea, teatro, plástica, danza, música y todo lo demás, ¿cierto? Faltaba un espacio para contener todas esas ganas que había. Y bueno, a raíz de toda esta necesidad y que los músicos, los escritores, la gente de teatro, los plásticos se venían juntando en distintos lugares y a ver a dos qué podíamos hacer, de dónde íbamos, qué hacíamos con lo nuestro, lo guardábamos, dónde lo podíamos mostrar. Desde el gobierno nos dieron el respaldo necesario para hacer esto y nos dieron el espacio físico, se lo dieron a los músicos, a los escritores, a todos, se nos dieron una noche, un día muy especial. Un 2 de junio, 1 de junio fue, nos abrieron la puerta acá del direccionario de Cunicción. Este es el lugar, cuando entramos acá, no sabíamos para qué lado disparar porque era un abandono total, era desechos, oscuro, no había nada, no se veía nada, era un depósito de cosas, de trastos y de cosas. Había estado Ripiera del Valle, ya Maracosa ha habido al parque industrial, Ripiera del Valle lo tenía como depósito de su maquinaria, estaba alambrado acá adentro. Al otro día ya había pintura para pintar, se queríamos empezar a pintar. Después ya nosotros fuimos armando el escenario, el escenario con sus medidas, su lugar, o sea, fue todo, está todo bien pensado, ideado, no está así nomás. Y termina siendo esto, en este espacio tan importante para la cultura de General Pico, la región, la provincia y el país, porque viene mucha gente de otros lugares y lo primero que nos comenta este espacio está espectacular. La convocatoria que tiene, la calidez, el misterio que hay dentro de este lugar, ya no retumba en tu techo el rugido del metal en las vigones de acero. Viejo galpónico viejas, el canto de todo un pueblo. Y así, y así. VALENTO 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 V